Hoy es tiempo de hablar con un hombre perseguido por plantar cara a la tiranía. Viene de Venezuela, país atormentado, que yo conozco muy bien, atormentado por la dictadura chavista desde hace ya más de 30 años. Él tiene 69 años y ha sido, que yo recuerdo, diputado, senador, alcalde de Caracas, preso político, mil días como preso político, y desde hace siete años reside en España. Desde hace siete años cuando protagonizó una fuga de película espectacular. Bienvenido a Periodista Digital, Antonio Ledezma. Placer, Alfonso, estar aquí contigo y con la audiencia. Este domingo hay elecciones en Venezuela y por primera vez las encuestas dan mayoría a la oposición. ¿Se acaba la dictadura o tampoco esta vez se acaba la dictadura? Tenemos mucha fe y mucha esperanza, que son dos sentimientos muy poderosos para poder liberar una batalla en medio de tantas dificultades, porque esta no es una elección típica, convencional. Lo que estamos dando en Venezuela es una batalla épica, es una hazaña protagonizada por millones de ciudadanos que nunca hemos tenido como opción rendirnos. Y por eso, si algo puede distinguir el gentilicio venezolano es el coraje, es la persistencia, es la capacidad para reinventarnos en medio de errores y aciertos. Porque en esta coyuntura, como muy bien tú lo apuntas, no se trata de repetir las comparaciones de pugnas anteriores. Cuando compitió, por ejemplo, Hugo Chávez con Enrique Capriles, el país estaba dividido en dos. Cuando compitió en una elección sobrevenida en abril del año 2013, Capriles con Maduro, el país estaba como partido en dos toletes, una mitad con el chavismo-madurismo y otra mitad con la oposición. En este momento, a pocas horas del proceso del próximo 28 de julio, ya no es una mitad, es un pueblo unido mayoritariamente que le da a Inmundo González Urrutia una ventaja descomunal que ya está aruñando el 40%, cifra imposible de superar o revertir por parte de Maduro, que además de agotado no tiene gestión que mostrar. Sus promesas se caen por el peso de la desconfianza de una ciudadanía que ya no le cree nada. Por lo tanto, en esta multitud que tiene forma de pueblo consciente, que lucha de manera racional, porque es verdad que ha habido miedo, yo sentí miedo cuando me estaban apresando, pero hemos tenido suficiente tino para transformar ese miedo por la fuerza de la razón en un sentimiento útil para decirnos a nosotros el miedo de vivir bajo una dictadura, el miedo de no poder expresarnos libremente, el miedo a perder la ilusión por el futuro, nos da fuerza a enfrentarnos a esta dictadura y por eso es que hablo de una proeza, porque lo que estamos haciendo los venezolanos es una verdadera proeza. El domingo es el cierre de esta campaña, pero no es una campaña, es una carrera, es un maratón con obstáculos. Imagínate que la gente vaya recorriendo las calles de Madrid y en cada tramo se encuentra un obstáculo, una barricada. Bueno, eso ha hecho María Corina Machado, a la que no le permiten viajar, por ejemplo, en vuelos comerciales, pero ese daño trae algo bueno, que es que la obligan a viajar por las carreteras, entonces María Corina se ha convertido en un remolino que va de pueblo en pueblo, alborotando el avispero, como decimos coloquialmente, y ese tsunami es precisamente el que va a producir la victoria el próximo domingo. Sí, señor Redesma, pero fíjese, el brasileño Lula, que no es ejemplo de casi nada, de casi nada, le ha dicho a Maduro que tiene que aprender que cuando ganas te quedas y cuando pierdes te vas. Si irá a Maduro, si pierde, que va a perder, o tendremos baño de sangre como pronóstica. Porque lo que ha pronosticado es, si no ganó, hay baño de sangre. Bueno, ese es un chantaje inaceptable, incluso... Pero, perdóneme, que una cosa sea mala no quiere decir que no pueda producirse, que una cosa sea ilegal no quiere decir que no se pueda producir. Pero esa amenaza de Maduro está siendo repudiada hasta por sus propios compañeros de cuadra, porque cuando uno ve cómo está conformado el foro de Sao Paulo, el foro de Puebla, donde interactúan el presidente Petro, el presidente López Obrador de México, Evo Morales de Bolivia, etcétera, y también Lula, esta declaración del presidente Lula da Silva ha sido una lápida que se ha colocado sobre Maduro, porque le ha dicho sin remilgos, sin palabras rebuscadas, hay que aceptar la derrota. Y cuando se hacen elecciones, el que se va, se va con un baño de votos, no con un baño de sangre. De allí que creo que están en guardia los líderes del mundo como Lula, y como por ejemplo ocurrió recientemente aquí en Europa, cuando hace más o menos un mes en una ciudad de Italia se reunió el grupo de los siete, los siete líderes del mundo que están pendientes de lo que está pasando en la franja de Gaza, que están pendientes de la guerra de Rusia contra Ucrania, que están preocupados por cómo va a seguir funcionando la OTAN, si se va a aplicar el artículo quinto o no, que están preocupados por el problema de los recursos energéticos, el gas que depende de Rusia, etcétera. Allí se metieron dos párrafos sobre Venezuela. Han habido pronunciamientos del Parlamento Europeo, ha habido recientemente un pronunciamiento del Congreso de España con una peculiaridad, es que las fuerzas políticas que aquí están en conflicto permanente se unen para expresarse a favor del reclamo de elecciones libres en Venezuela. Eso es muy significativo, de allí que a Maduro lo que le queda es el recurso de la violencia y por eso en los últimos 12, 13 días están detenidos 72 líderes de los comandos de campaña. Hay algo que vale la pena comenzar porque no podemos dar por sentado que lo sepa la audiencia. El comando central de María Corina Machado está refugiado en la Embajada de Argentina. Magalí Meda de Olavarría, que es la jefa de campaña, el doctor Pedro Ruchurto, que es el que coordina los asuntos internacionales desde Caracas, el doctor Omar González, exgobernador de la zona de Bolívar en Venezuela, el doctor Humberto Villalobos, que coordina los equipos electorales, el Claudia Macedo, que como tú es periodista pero además es la jefa de medios de María Corina Machado, están asilados en la Embajada de Argentina. En una cárcel conocida como el helicoime, que fue un diseño que se hizo en los años 50 para el que trabajó incluso Salvador Dalí. Se ha convertido en una cárcel. Muy bonito pero muy siniestro. Muy siniestro. Bueno, allí está secuestrado Henry Alviares y Dinoro a Figuera, dos líderes claves del comando de campaña. De allí que la represión no ha evitado que María Corina siga adelante y que Inmundo González haya asumido el testigo casi en la recta final y en poco tiempo ya está consolidado con una ventaja imposible de alcanzar. El otro recurso para comentarlo es el fraude. Pero fíjate que el caso de Venezuela... Pero hay otro posterior, un tercero que se olvide ahora. Claro, pero en este caso del fraude lo tenemos detectado y la gente en vez de decir bueno, no, de desanimarse, de decir para qué voto si hay un fraude, no. La gente dice no. Ahora con mayor razón voy a acudir a votar porque el antídoto contra el fraude es la votación masiva. Pero María Corina tuvo en eso buen ojo y de manera temprana dio una instrucción de constituir los comanditos. Y los comanditos son núcleos que agrupan a mujeres y hombres que llevan meses recibiendo cursos de adiestramiento para que estén preparados, debidamente equipados con conocimientos legales, etcétera, y con una logística que los va a asistir para vigilar el proceso el próximo domingo durante la votación, durante el escrutinio y durante la totalización y durante las auditorías. De allí que ni revisada no mata a soldados. Vamos a desmontar el armismo del fraude que tiene a ser Maduro. Y los militares, porque le digo, se ha hablado de guerra civil. Solo es posible la guerra civil cuando los ejércitos se dividen. Pero aquí está claro que los militares, la policía, está con Maduro. Es decir, aquí no habría guerra civil. Aquí habría una masacre. Usted no teme que puedan suspender la votación a la mitad, falsear el recuento de forma descarada y, bueno, patada a la mesa y se acabó. Es muy tradicional en Venezuela. En Venezuela, María Corina no ha podido ser candidata y es ilegal. Y no ha podido ser. Han tenido que encontrar un viejo diplomático que al final es el que aparece como líder de la oposición. Usted me ha citado la cantidad de gente que está en el helicoide. Sí, bueno, en el año 41, yo no había nacido, por supuesto, hubo un general en Venezuela que asumió la transición después de la muerte de un dictador como fue Juan Vicente Gómez. Me estoy refiriendo al general Eliazar López Contreras. En medio de la convulsión política que había en Venezuela, hizo un llamamiento a mis compatriotas exclamando dos palabras, calma y cordura. Nosotros, ante estas amenazas, tenemos calma y cordura. Eso no significa que seamos estoicos ni que estemos desatendiendo este tipo de amenazas. Simplemente, nosotros estamos totalmente conscientes que la Fuerza Armada Nacional tiene reservas. La Fuerza Armada Nacional puede tener una cúpula comprometida con el régimen, porque son los que han hecho negocios con los dólares que se han robado, son los que han traficado, han hecho contrabando con la comida pagada, con dólares preferenciales, los que están metidos en ese oscuro negociado en narcotráfico. Pero eso es una minoría. La legión de la soldadesca, los distinguidos, los sargentos, los tenientes, los capitanes, los mayores, los coroneles incluso, están escarmentando la crisis a la que no pueden escapar, porque al fin y al cabo ellos no son marcianos, ellos son venezolanos. Y cuando llegan a su casa saben que la comida no es suficiente, porque el sueldo de un militar está inhabilitado para poder luchar contra el costo de la canasta alimentaria. Para poder adquirir la canasta alimentaria se requieren por lo menos 180 salarios. Y resulta que hay capitanes mayores y coroneles que tienen que ir a matar tigres. Esa figura de matar tigres se llama en Venezuela una figura que indica que una persona además de trabajar como maestro, además de trabajar como enfermero, tiene que hacer un oficio informal para poder recibir algún ingreso extra. De allí que estos soldados van a tener en cuenta el domingo una sentencia del padre de la patria, Simón Bolívar, cuando dijo en una ocasión, maldito soldado, que apunte sus armas contra el pueblo. El pueblo de Venezuela va a demostrar de qué talla está hecho, de qué madera nos han tallado. Somos un pueblo heroico y no estoy fanfarroneando, no estoy exagerando. Por eso hemos demostrado que en 25 años hemos sido capaces de resistir esta andanada, porque lo que ha padecido el pueblo de Venezuela tiene que ser un espejo para que se miren otros pueblos del mundo. Nosotros tenemos una reunión que ayer me conmovió mucho, la quiero compartir contigo, Alfonso, y con la audiencia. Estaba conversando con el doctor Vladimir Mujica, un científico venezolano, y me dijo que hubo una reunión en Caracas con educadores que van a participar en el trabajo de mesas predictoras, de las mesas de votación que van a ser tomadas como predictoras. Y el que estaba haciendo la reunión con esos educadores dijo, el promedio era entre 65 y 70 años. El peso promedio era no más de 52 kilos. Solamente el 10% tenía la dictadura en buenas condiciones. Esto es doloroso, porque la referencia que yo he tenido desde niño es que nuestros educadores eran un ejemplo, porque ser educador, ser maestro en Venezuela, era ya ascender socialmente. Y no solo era la respetabilidad, el estatus social que tenían en la comunidad los educadores, sino el salario que devengaban que les permitía tener una buena casa, un buen hogar, un buen piso, su automóvil, poder vivir con dignidad. Esto que estoy haciendo, que estoy comentando contigo, es una muestra de botón de la catástrofe humanitaria compleja en la que ha hundido Maduro al pueblo de Venezuela. Y la gente se está rebelando contra eso. La gente no es que está superando el miedo de que te van a meter preso, como han hecho con unas muchachas que venden empanadas en una carretera de Venezuela, que atendieron a María Corina, y por venderle y servirle empanadas a María Corina, le cerraron el local. O el dueño de una posada en el Zulia, o en Valle de la Pascua, una zona de Venezuela, donde se alojó María Corina, le cerraron también la hostería, le cerraron el hospital. Un caballo que le fue ofrecido a María Corina para que lo gimeteara en el estado de Barina, una zona llanera de Venezuela, se han llevado detenido al caballo. Y esto no es un chiste, esto es parte de la tragedia y de todos los aguijonazos que ha tenido que soportar y superar el pueblo de Venezuela. Por eso tenemos absoluta confianza en que la Fuerza Armada Nacional no va a ser protagonista de esta masacre. Y Maduro tiene la oportunidad de hacerle un desagravio al pueblo de Venezuela, que todo ese daño que se deriva de su conducta autoritaria le lleve a tener una epifanía a los efectos de que no siga infringiéndole tantas penurias a un pueblo que ha tenido que soportar este calvario por más de 25 años. Y sobre todo la reconciliación nacional, que es lo que viene después del triunfo del mundo González Urrutia. La promesa de María Corina Machado, las banderas que ella ha flameado en los recorridos por los cuatro costados de nuestra patria amada, ha sido que los venezolanos podamos reencontrarlo. ¿Sabes cuántos venezolanos habemos en el desfierro? Más de 8 millones o 100 mil venezolanos. ¿Cuántos en España? Más de 500 mil en España. Medio millón. De ese medio millón que hay en España, supongo, ¿no hay mucho millonario chavista? ¿De los que, mucho del régimen que se ha venido? Bueno, de todo en la viña del señor. Recuerda que en Venezuela habían, por ejemplo, a Venezuela fueron muchos canarios, muchos gallegos, que hicieron familia en Venezuela, a los que Venezuela no les regaló nada, sino que les dio oportunidad. Y muchos de esos canarios y gallegos hicieron fortuna en Venezuela. Y muchos de esos canarios se han traído parte de esa fortuna a España. ¿Por qué? Porque el dinero es muy cobarde. Y en un país donde no hay estabilidad, no hay seguridad jurídica, hay gente que huye. Hay gente que han tenido capitales y los han invertido aquí en España, en otras partes del mundo. Sí, y grandes negocios. Pero hay otros que forman parte de esa comparsa de saqueadores que han ultrajado la riqueza nacional. Y por ese robo del dinero que era destinado a mejorar el sistema eléctrico, tenemos en Venezuela, no hay luz, pero se apagone. Por el robo de los millones de dólares destinados a recuperar los hospitales, hay gente que está muriendo porque no se le puede hacer una diálisis. No se puede hacer un tratamiento de cáncer o quimioterapia para combatir el cáncer de mama. Estas son también causas de esta tragedia que ha llevado a esta gente a ser responsable de la perpetración de crímenes de la isohumanidad. ¿Conoce usted a Zapatero personalmente? Sí, lo he conocido personalmente. ¿Qué le parece? Es un hombre que, quiero recordar al Zapatero, que fue a Venezuela a abogar por la libertad de los presos políticos. Yo me quedo con ese Zapatero, porque sé que él y un señor, creo que estaba en la cancillería Iglesias, señor Iglesias, que también tenía un cargo cuando estaba el señor Borrell, que también debo decir que fue muy dirigente, se fue a Caracas. Recuerdo que se trajo en un avión de Caracas a Lorenz Salé. Yo me quedo con ese recuerdo. Lo que no entiendo es cómo alguien que tenga formación democrática, que esté en un país donde todavía sobrevive la democracia, no pueda ser más firme a la hora de combatir ese régimen dictatorial que lidera Maduro. ¿Tiene usted alguna idea, o por qué usted habla con mucha gente, conoce a mucha gente, de qué había dentro de las 40 maletas de Delsi Rodríguez, cuando llega al aeropuerto de Barajas, se entrevista de noche con el ministro Ábalos entonces, el 20 de enero de 2020? Bueno, no tengo esa... No tengo una buena idea porque son míticas esas maletas. Esas maletas son como el tesoro de Montezuma. Sí, sí. No tengo esa criptonita de Superman para ver... Pero no he oído nada sin dar comida. Pero lo que sí se sabe es que, por más que quieren ocultar, lo que es cierto no puede ser desdibujado. Y algo no bueno había en esa maleta que lo están ocultando. De allí que eso es un escándalo que ya llegará el momento en que se ponga descubierto. Terminando, dice, ¿tiene un plan la oposición para el día después? ¿Hay un plan cerrado? ¿Por qué es la primera vez que yo noto que va realmente unida la oposición a las urnas? Pero hay un plan conjunto de qué hacer el día después. ¿Y ahora qué? Porque ya ha dicho usted que habrá piedad con los malvados. Me ha disinuado. Eso ya me lo ha dicho. No va a haber venganza como... Es que el país está en medio de una crispación que necesita más bien apaciguamiento. Eso no significa impunidad. Porque no hay que confundir la justicia necesaria con una operación de blanqueo, de borrón y cuenta nueva. Lo que no van a propiciar ni El Mundo ni María Colina es una cacería de brujas. Porque en los primeros 100 días, ha dicho El Mundo González Urrutia, tomando en cuenta el plan Tierra de Gracia que articuló María Colina durante todos estos años de trabajo, tiene que ser la prioridad. El país, millones de hogares que no reciben agua potable. Tú me preguntarás, y ustedes me escuchan, bueno, pero un país donde tienen el río Orinoco, que es el río con el tercer caudal de agua dulce más grande del mundo, tienen el río Caroní, tienen plantas de tratamiento, tienen acueductos construidos en la democracia. Bueno, pero esos acueductos no son mantenidos adecuadamente. Un país que tiene las mayores reservas de petróleo del mundo, se dice, pero la gente no tiene posibilidades de surtir el carro con gasolina. Tiene que hacer largas colas para conseguir unos litros de gasolina. El país que tiene las sextas reservas de gas del mundo, Venezuela, pero la gente en su casa no dispone con facilidad de una bombona de butano, de gas butano. El país que tiene una capacidad instalada de 35 mil megavatios, de doble perfil, porque es energía hidroeléctrica y energía termoeléctrica, pero hay apagones. Todo eso tiene que corregirse. El país donde hay gente pasando hambre. El país riquísimo, como lo recuerdan los españoles que se fueron a Venezuela en los tiempos de la guerra civil, de aquí de España, pero está empobrecido. Esa es una paradoja que tenemos que corregir. De allí que esto requiere un trabajo a tiempo completo. Eso no significa que nosotros vamos a ver para otro lado cuando se reclame justicia, porque si no hay justicia no hay paz, como dijo una vez Juan Pablo II. Pero la justicia tiene que estar a cargo de las instituciones. Y una primera medida del mundo, González Orrutia, ha dicho nuestro próximo presidente, será levantar de sus cenizas las instituciones que han sido menoscabadas y por eso en Venezuela no hay Estado de Derecho, no se respeta el derecho de propiedad, opinar es un delito, acaban de cerrar medios de comunicación social, Maduro está amenazando con un apagón el día de las elecciones. Eso tiene que ser un capítulo cerrado para que nunca más hayan jueces que sentencien a inocentes y liberen a culpables, para que nunca más tengamos fiscales que levanten expedientes espurios a los disidentes, para que nunca más se judicialice la política, para que nunca más un venezolano tenga que tomar los caminos de una trocha o los caminos de la selva de Darien, huyendo del espanto de una dictadura que lo único que le ofrece a los jóvenes, como dijo el poeta Rafael Cadenas, premio Cervantes, es un certero tiro en la cabeza. De allí que nosotros estamos promoviendo que en Venezuela haya justicia. Y Maduro y María Corina le ofrecen, incluso a María Corina, incluso a Maduro, a su familia, a los líderes del PSU, justicia y gran pía. Que nadie va a ser linchado, que nadie va a ser colocado en el patíbulo para despellejarlo. No, eso no tiene nada que ver con nuestro talante democrático. Somos algo diferente a este esperpento que ha dejado una cicatriz en el alma de los venezolanos. Pero repito, si para algo debe servir esta tragedia que hemos padecido los venezolanos, es para que otros pueblos, incluidos nuestro pueblo hermano español, se vean en ese espejo. Nosotros decíamos, cuando oportunamente líderes nos advertían, tengan cuidado, porque pueden terminar como Cuba, decíamos, muy sobraos, porque nos calificaban como la cátedra democrática de América Latina. No, 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 eso nunca va a pasar en Cuba. Estamos peor que Cuba. Por eso, los españoles tienen que cuidar su democracia. Por aquello de que nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Yo a veces me pregunto, ¿qué están buscando los españoles? Cuando veo que aquí hay como una mutua descalificación. Tú eres ladrón, tú también, pero es un bandido, tú también. Yo no digo que no se den esos debates para que las cosas se pongan en orden. Pero una cosa es debatir para buscar perfeccionar la democracia y otra cosa es desmontar las bases de las instituciones. Cuando en un país comienzan a tambalearse las instituciones, cuando en un país un poder determinado estira su mano larga, interventora, para manipular los sillones del poder judicial o de la fiscalía, pónganse en guardia porque algo no bueno va a derivarse para el pueblo de España. Ustedes tienen aquí libertad de expresión y que cuidar la libertad de expresión. Donde no hay libertad de expresión está rota la columna vertebral de la democracia. Ustedes tienen que cuidar la independencia de los poderes públicos. Porque la piedra angular de un sistema democrático es la separación de poderes. Muchísimas gracias Antonio Lezma. Bienvenido a Periodista Digital. Gracias. Esta es su casa y bueno, el domingo Venezuela Libre. Así es, el domingo Venezuela Libre. El domingo vamos a estar concentrados, por cierto, en Plaza Colón a partir de las 8 de la noche. Nosotros lo cubriremos muchas veces. Muchísimas gracias por venir. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!